Juegos de como dice el dicho. Exactamente familia, y nos encontramos con Mival Cervantes. ¿Estás lista para jugar a Mix? Lista. Excelente. La primera categoría será ciudades o países. Ciudades o países. Dinamarca. Muy bien. Eslovaquia. Grecia. París. Mival no tiene prostuses. Vamos, siguiente ronda familia. Y vamos con... Razas de perros. Razas de perros. Ok. Ah, ¿dónde está la griega, güey? ¿No hay? ¡No hay! No. Venga, Mix. Pudol. Pudol. Dale, mata. Mival, venga, venga. En esta. Qué par de dor, güey. En esta, Mix. Ok, ok. Esta categoría nos la dijo mi Alexito. Entonces, bueno, si tienes quejas o sugerencias, con él, por favor. Excelente. Héroes de México. Miguel Hidalgo. Muy bien, este, Frida Kahlo. A mí se me hace una heroína, claro que sí. Quien no, discrepe en los comentarios. Ay, ¿cómo se llama? Sor Juana. Sí, 100%. Aquí, miren, poder femenino, poder de mujeres. A mí, 100% se me hace que Frida Kahlo fue super heroína, porque pone el nombre de todas las mujeres mexicanas en alto hasta el día de hoy, familia. Y que no, nos vemos en los comentarios. Mival, te quiero tanto. Muchas gracias, de verdad, por jugar con nosotros. Gracias a ti. Y familia, gracias por permitirnos estar más cerca de ti. Mua. 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 Gracias.